Este viernes por la mañana se realizó una misa en la Catedral de San Isidro del General, en honor a las siete décadas de existencia del Colegio La Asunción en Pérez Celedón. Una institución que desde su nacimiento se convirtió en una de las instituciones más importantes de este cantón y por donde pasaron grandes docentes, administrativos y que ha graduado a cientos de estudiantes. La Eucaristía también sirvió para celebrar los 70 años de la presencia de las religiosas oblatas al Divino Amor. ¡Feliz aniversario al Colegio La Asunción!